La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Una rosa pintada de azul es un motivo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Pintada de azul ¡Cabrito! Y pisa como el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel no te paga Sus cuidados Mientras sus manos tejen Las distancias Después llegan los años Juveniles Los juegos, los amigos El colegio El alma ya define Sus perfiles Y empieza el falso De pronto Cuantivar Con su reino Y brotan como manantía La miel detente y el amor El alma ya quiere volar Y vuela tras una ilusión Y aprendemos que el dolor Y la alegría Son la esencia permanente De la vida Y luego pronto somos bien En busca de un milion Formamos un hijo de amor Refugio que se llama hogar Y empezamos Otra etapa del camino Con una mujer Unido por la fe Y la esperanza Unido por la fe Y la esperanza Y los ojos de la unión Que Dios vendió Y empezamos Otra etapa del camino Un hombre Con una mujer Unido por la fe Los frutos de la unión Que Dios bendijo Alegran el hogar Con su presencia A quien se quiere más Si no a los hijos Son la prolongación De la existencia Después cuando se fue Y desvino Para que no les falte Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar Esa felicidad Tan anhelada Y luego cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Golpea nuestro corazón Es por eso Amor mío Que te he querido Por una y otra vez Y llego a lo vieje Que estén Con cuirico Noche de boca grande Bajo la luna plateada El mar bordando lucero En el pino De la playa El mar bordando lucero En el pino De la playa El mar bordando lucero Su repinada en tu pecho Al baile de nuestra marca Y yo contando mis besos En tu boca enamorada Más si la luna no brinda Escondida tras la palma Que juraré amor eterno Al baile de nuestra marca Ay, qué noche tan preciosa Es la noche de tu día Llegando de alegría Que en esta fecha natal Tú más íntimos amigos En esta noche Tú te amigas Te saluda Y desear Un mundo de felicidad Yo por mi parte Yo por mi parte deseo Lleno de luces de vida Todo lleno de alegría Y en esta fecha natal Y que la luna plateada Brille su luz para mí Que oigo Dios Para que pase Un primer año feliz Cariñito Cariñito De mi vida entera Madre sin vida Alborada dulce De mi soledad Cariñito Y en esta fecha natal Con mis penas blancas La canción más fina La canción más alta De mi nación Padre sin vida Y en esta fecha natal Mi amor Corazón de mí Corazón de mí Mi melancolía Me ha tornado blanca Todo tu amor Hay en tu mirada Cuando me cuidas, en tu vida piste el corazón de Dios Déjame que llores y no llores tú Que al llorar recuerdo tu canción de cuna, corazón de Dios Madrecita mía, yo te canto ahí Te entiendo siempre tres palabras altas, corazón de Dios Te entiendo siempre tres palabras altas, corazón de Dios Te entiendo siempre tres palabras altas, corazón de Dios Mi madre es una rosa de petalosajado Que muestra su iglesia, muy fundida por la razón Viviendo nuestra iglesia, no sé lo que ha llorado Por eso advencionarla, me pago delusión Mi madre es como un cromo de mágica paveta Casi un dolor tecura, me pago delusión Te entiendo siempre tres palabras altas, corazón de Dios Que muestra su iglesia, muy fundida por la razón Que muestra su iglesia, muy fundida por la razón Que muestra su iglesia, muy fundida por la razón Pensé en el hogar Música 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 Música